Bueno chavales, ya sabéis que comprando desde mi código de G2A Quien me siga en todas mis redes y esté suscrito a mi canal Entrarás en un sorteo que yo voy a ir regalando de vez en cuando Y posiblemente te quede con luz valorado en 600 segundos ¡Woo! ¡Que me gusta, mamá mío! Bueno, ¿saca? Un momentito No, mira, saca tú porque paso Ahora saca Un momentito Mira, saca tú porque paso Yo lo saco si quieres, ¿no? Mira, saca tú porque a mí esto no me... Nada, que nadie tiene cojones para sacar el coche, ¿o qué, eh? Nadie, nadie quiere Cuidado Y si parezco un hijo puta, ¿qué le voy a hacer? Si me haces un beso tuyo, te voy a morder Nunca dije que te quiero ¿Qué tonto fui? ¿Quién lo quiere? Hostia puta, tío, ¿qué hace? ¿Qué puto hace este gilipollas? Que lo mato Te mato, te mato ¡Asqueroso! Puta puta, 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 muuerte Muere, 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 muere Puta, 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 muérete, 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 muérete ¿Qué te pasa, negro? Muérete, 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 puta, 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 puta Bueno, pues, abarcado Buenas, caballero ¿Está bien? Buenas ¿Cómo están? ¿Estamos? ¿A qué le interesa? ¿Una pistola? ¿Usted qué vende? ¿Vende? Bueno, el problema es que armas largas solo se las puedo vender a familia y a policías Yo quiero una pistola Pero usted parece retrasado este tío, ¿eh? Sí, yo tengo que pagar todo, 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 todo Una pregunta, ¿por cuánto me vende una pistola? La menos, la que menos vale 60k la pistola legal Vale, yo quiero la de 60k Perfecto Pero parece retrasado, ¿eh? ¿Qué yo que parezco? Retrasado Es una guapa esta, está muy guapa Vale ¡Dámela! ¡Ah! Hola Hostia, ¿qué ha pasado? Le dio un desmayo Se ha metido con la mujer Y claro, con las mujeres no se mete ¿Qué le ha pasado, Eche? Se desmayó, hombre Le dio un desmayo Se metió con mi chica No sé, como que le dio un bacán de su Y cargadores ¿Qué es su chica? Claro ¿Sú quiere mucho? ¿Qué dice, niño? Anda, mira pa'lante Anda No quiero mucho ¿Qué mires pa'lante, hombre? A mí... Te regalo 300.000 Ven para el banco Ven para el banco que te doy dinero Que no, hostia A mí no me lo digas ¿Qué? Escúchame, niño, escúchame Eso se lo tenía que decir a la chica Señor, el chaval este Está diciendo a tu... A tu pareja De que te va a dar dinero, ¿eh? A cambio de sexo ¿Tienes dinero? Está diciendo Ven para acá, ven conmigo Que te voy a dar 300.000 euros Si me hace una mamadita Mira, lo que pasa es que si yo mato a todos Que se mete con mi novia Tendría que matar a media ciudad, ¿sabes? Y no tengo ganas, ¿sabes? Señor, he hecho nada Es que me ha parecido muy feo Y muy machista lo que ha hecho te... Encima, se ha agachado Si le podía oír la braga Le dice, vente conmigo Vente conmigo que te doy 300.000 euros Y me hace una mamadita Para que no sepa que una mamada Es comer una polla Me parece muy fuerte Yo estoy flipando Aparta, pobre Pobre tu puta madre ¿Tú sabes que por aquí no se entra, puto gilipollas? ¿Qué dice eso? ¿Qué dice eso? ¿Tú loco? ¿Cómo que qué dice eso, gilipollas? Eso dices tú Así que... ¿Pero tú sabes sacarte el carnet? ¿Quién te ha dado el carnet de conducir a gilipollas? Comiendo pollas Comiendo pollas Te ha sacado el carnet Polla, 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 polla ¿Quién sabe ese carnet? No, 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 no... taré el carnet de conducir ¡Mentira, mentira, mentira, mentira! ¡Ompares, ¿qué ha hecho? ¡Que me está tocando la polla, tío! ¡Que me está tocando la polla! ¡Ompares! ¡Ahora me quedo yo con el tromoto de la vida! ¡Voy a llamar a la policía! ¡Te lo juro! ¡Que me hacen una foto! ¿Qué dice, niño? Hombre, si tú has visto de tolla, ¿qué me estás contando? ¡Mentira, te voy a hacer una foto! ¡Que no, que estás durmiendo, hostia! ¡Que lo he visto yo con mis ojos! ¡Te voy a denunciar! ¡Te voy a denunciar, niño! ¡Te voy a denunciar, te lo juro! ¡Vamos a hablar las cosas, vamos a hablar las cosas, niños! ¡Vamos a ver! ¿Qué pasa? A ver, ¿le sueltas o qué va a pasar ahí? ¡Ay, ay! ¡Me soy tonto! Hola, buena, mira, que el señor este viejo es muerto ¿Ese va ahí? Sí, que me ha pegado aquí en zona segura Y me estaba persiguiendo todo el rato porque sí ¿Qué es el vídeo? Alcalde, ¿has dicho eso el tonto? Pero simplemente para que lo sepa, por si me reporta a mí, para que lo sepa Me ha tirado de cable Vaya, por Dios Oye, Alcalde, ¿has dicho ese tonto? ¡Qué pringable tonto! ¿Qué eres, el niño graciosito o qué? Y este señor me está apuntando con la pistola, que no sé qué hace, eh Mira, mira, con la pistola afuera Me voy de pistola, me voy de pistola aquí Bueno, me voy, ¿vale? A mí también me estamos apuntando Vale, me voy por aquí ¡Ay, ay! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira, mira! Como tú ¿Sí? Igual que tu madre, que está muerta ¡No! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me ha pegado un tiro! Vale, no te quejes Anda, que es un tiro en la espalda ¡Sí! No te había dado en ningún órgano vital ¡Pues a ver si te voy a dar yo a ti en la cabeza! ¡Oye! ¡Hostia puta! ¿Pero qué animales, tío? Si se acaba de ir el alcalde Si es que no podéis estaros quietos, eh Me voy con mi coche ¿Es tu coche? Si Mentira ¿Qué dice? Es un M3 de los años 70 80, 90 Hola mi gente, me turné a ir el coche Vale, cierro a ver ¿Qué pasa? Hola, ¿qué pasa? ¡Hipo, hipo, hipo! ¡Hostia! ¿Dónde va? ¿Dónde va? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasao? ¿A qué quiero hacerle al coche? Yo quiero cambiar el color del coche ¿Hay leche? ¿Hay leche? ¿Hay leche? ¿Puedes dejar tu DNI o decirme tu nombre? Eh, Tomás ¿Tomás qué más? Turbado Vale, ya está ¿Qué color le quieres poner al coche? Pues un azul mate Un azul mate Vale Está guapo, eh ¿Un acarado? ¿De qué color quieres acarado? ¿Un rojo? Azul también, pero de otro tono Vale, un azul ¿Y después? ¿Te cambias los neones? Sí, los neones en azules Eh, creo que ya está De momento ya está Va, pues te lo saco fuera Te lo preparo y te lo limpio Vale, gracias Gracias a usted por venir al mejor taller Hola, buena Mira, que quería cambiarme el color del coche Porque he ido al otro taller Y me han puesto un tono de color que yo no quería Normal, normal ¿Qué taller era? ¿Qué taller era? El Benny Normal, normal Claro, te pone Gracias por venir a este gran taller Y yo me pongo a mirar el color Y yo no te he dicho esto Me dice, sí, 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 sí Y mira, me he ido para no liarla, eh ¿También quiere cambiar los neones? No, solo quiero cambiar el color Deja este ¿Este? Sí Pues ya estaría Vale Con muchas gracias, eh De tiempo para confiar en nosotros Venga, adiós Adiós Me cago en tu puta madre Puto niñato de mierda Estás empanado Empanado tú, muerto ¿Me has dicho? Que estás empanado ¿Qué pasa? ¿Que no me escuchas? Bueno No, te vuelvo a repetir eso No, me lo he escuchado Chaval No Te estoy diciendo que no lo voy a repetir Ahora te estoy diciendo Ahora te estoy diciendo Que lo he escuchado Vale, yo te digo que te lo digo yo y ya está Pero te estoy diciendo que te lo digo yo y ya está, ¿vale? ¿Y tú quién eres? ¿Gilipollas? El padre de tus hijos ¿Qué me hace el padre de mis hijos? ¿Gilipollas? Yo soy tu padre Tira pa'lante, anda Tira pa'lante, puto pardillo Es un pringado ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, tío? ¿Qué pasa, tío? Una carrerita, zorino ¿Qué dice, zorro? Coño, ¿estás bien? Menuda gafa, me cago en la hostia ¿Qué hola? Tío, chaval Justame, menuda gafa está hecha, ¿eh? Sí, gafa a mis cojones Sí, te lo juro Sácame el coche, hostia No, 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 no ¡Que me lo mete pa' dentro, gilipollas! ¿Y cómo mete yo el coche? Vamos a ver Pues te he buscado, mira, hostia Mira, tira, ahí Ahí, ahí ¿Has visto cómo así que sale? ¿Has visto? ¿Te lo he dicho o no te lo he dicho? Coño, te lo ha reventado, güey ¿Qué te voy a decir yo? 800 euros Dios mío, tío Por no tenerlo asegurado a todo bien Con lo que me sale el coche de los cojones ¡FILO! ¡FILO! Está un poco... Está un poquito roto el coche ¿Qué pasa, corpadre? Un poquito roto Corpadre ¿Qué te pasa? Mira, me vean vuestra puta madre ¿Por qué? ¿Qué te pasa, corpadre? ¿Te vas pegando los coches como si nada? ¡Qué mentiroso! Corpadre, no te he dado Ni te he rozado Ni te he rozado Prindado de mierda Prindado de los cojones ¿Qué dices tú, cabeza de culo? Mira, pero si encima tú me robaste a mí medio millón ¿Te acuerdas que te dije? Sería un pro sports Y me robaste medio millón Madre mía Esto es cosa pasada, ¿eh? Sí, cosa pasada Pero si también me... Dile a tu hijo que se calle, ¿eh? Dile a tu hijo de mierda que se calle Que te meto del puñetazo, niñato Que se te quita la mascarilla de los cojones de una Como me baje, te quito la mascarilla Y te infecto Madre, a mi hijo no le vayas a hacer tú nada, ¿eh? ¿Es tu hijo de verdad? No, no, mi hijo, pero... Como si fuese ¿Tú qué haces con un niño? ¿Que te lo follas, o qué? No, he adoptado Niño Me cago en tu padre Y yo en el tuyo, calvo ¿Qué pasa, gente? Que te calle Madre mía, dos niños ratas Dos niños ratas en un metro cuadrado Ya, dos hermano, madre mía Uy, lo siento Bueno, pelea de niños ratas Tu a mi niño no lo toca No lo toca, eh A mi niño que no lo toca Tío, te voy a pegar un linternazo que no vas a querer otro Coño, niño ratas Díselo, niño, díselo Dale, dale, dale Vengo un linternazo, ¿eh? Métale, métale Un niño ratas Métale, mete, métale Bájate del coche, pesao Si quieres yo me bajo y te meto un tiro Venga, baja Yo ratas Como tú tocas a mi hijo te pego un tiro Me estás cruzando, corpado Escúchame, que eso no va contigo, hombre Eso, eso No te puedes meter ahí en medio, picha Eso es ilegal, tío Escúchame, escúchame, corpado Es mi hijo de fado Escúchame, me pego un tiro y te denuncio Estás un poco roto, poco chulo Pero el culo de tu madre también está roto No tengo, se loco ya Mira, como que un tonto Oye, tío Te lo juro, te estás pasando ya, ¿eh? No, rata Tú, tú pegaré Aunque esté el padre delante Si el niño te está pegando Sí, pero si el padre tiene una pistola Como que ya no me hace tantas El padre El padre no tiene que decir nada Si a ti te pega un puñetazo El niño ratas este flipado Pues tú le metes otro Hermano, pero ¿por qué habla, a favor? No te metas en el coche, niño, de mierda Bájate Bájate, niño, de mierda Bájate Cago en tu puta madre No hay dos contra uno, ¿eh? Como la calle era lo mío Un pelillo a tiro, ¿eh? Es que estoy loco, ¿eh? Es un mal educado ¿Qué no va al colegio, chaval? ¿Qué va? No va al colegio Y un reverde Pues tío, edúcalo Al menos que no se meta con la gente Porque si está solo Que un día le va a pasar Le van a meter un leñazo Que no va a querer otro ¿Me entiendes? ¿Qué va? ¿Y tú puedes conducir? Claro que puedes conducir Me estoy sintiendo 18 años Lo que pasa Que la madre de 18 años No tiene... Tendrá 18 meses En todo caso Chaval, tiene un cuerno Más grande De los que le pongo yo a... Me voy a callar ¡Ole, mi pecinillo! ¡Ole, los caracoles! ¡Cállate, niño! ¡Cállate! ¡Cállate, por favor! Intento descansar, ¿eh? ¿Cómo te pasa? Niño, que me estoy haciendo una paja A ver, te voy a tomar por el culo, ¿eh? ¿Pero qué es eso, tío? ¿Es qué? ¿Una paja, qué es eso? ¿Una paja? ¿Sí, qué? Pregúntale a tu padre Me va a pagar ¡Cuidado! ¡Que me da, gilipollas! ¡Que te callas, que te follan! ¡Ahhh! ¡Pero qué cojones! ¡Que me han medido una bajada, tío! ¡Oye, Chati! ¿Tienes novio? ¡Broma, broma, 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 broma! ¿Y yo, tú te acuerdas de mí, primo? No sé quién es... ¡No, quién eres tú! ¡Me tiraste por un puente! Yo es que tiraba muchos niños por el puente Yo me dejo cinco euritos No, estoy negativo, tío Tengo menos cinco mil No te lo crees ni tú Te lo juro ¿Y yo? ¿Me dejo cinco euros? ¿Para qué? Es que me faltan cinco para sacar el coche Es que yo tengo menos doscientos Entonces no sé si... Menos pollas tienes Niño, eres un maleducado que flipa, ¿eh? Lo siento, lo siento Yo lo estoy pidiendo, por favor Pero si no tenemos dinero, ¿qué hacemos? Tía que es tonto, tía que es tonto encima Vete al banco Yo es que no me creo que tengáis menos doscientos Vete al banco, niño, vete al banco Si no tengo dinero, pues no tengo dinero, tío Vale, bueno Hay que ver a los niños que han maleducado, tío Eh, ¿qué haces, hijo de puta? ¿Qué haces? Perdona Perdona, ¿tú has visto un Audi así en feo rojo vino? No, 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 escúchame Tú no me puedes meter en una hostia Y hace como que no ha pasado nada ¿Qué? ¿Qué me ha metido una hostia en el coche? ¡Qué flipa! Me cago en la puta madre La puta madre, ¿qué tiene el coche levantado? Aprende a conducir, hombre Pero si me lo has reventado tú, gilipollas ¿Pero yo qué te iba a reventar, pañato? Que tú un coche de dirección limitada Sí, esto es una puta mierda, de 2015 Tú dame Tú dame Tú dame Que flipa, niñato ¿Qué es eso? Filipollas, ten cuidado, trozo de mierda Una pregunta Tú te me recuerdas a la voz de un señor que se llama el Chris Madre mía, qué miedo Joder, hermano Este chaval, tú ¿Es el Chris en serio, cura? Hola, señor ¿Cómo se llama usted, señor? Métete adentro en el coche y vete aquí, anda A ver quién conoce a ese señor Perdóname, perdóname Que es que me quedo muy impresionado Nunca te había conocido Yo soy un fan de ahí arriba Vamos a empezar de nuevo Espera, espera No, 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 no Vete, por... Que gilipollas Hola, buenas tardes, caballero ¿Cómo a todo? Madre mía, qué gilipollas ¿Cómo se llama? Qué gilipollas Qué gilipollas Pero como la gente está aquí Y el tío Caballero 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 Como la gente está en gilipollas Tío ¿Qué he hecho yo para merecer esto? Hostia Si te hacen MG, ¿vale? Haz un report Y le baneo a todo ¿Y estás viendo la Audi? ¿Lo que me ha hecho? Sí, sí, no, no, no Si he baneado al tonto ese que iba con el coche Con el Audi ese Sí, el de TRS-6, ¿no? Sí, ese de esta perma Y este tú Como le sigas siguiendo Te vas perma tú también ¿Qué, Dios? Esta está la polla ya del MG, hermano Tú escúchame Tú juega tranquilo, ¿vale? Si te molestas con cualquier cosa Pones Me están haciendo MG Voy yo Y le meto perma a todos Vale, vale Gracias ¿Vale? Venga, tío Joder, chaval Si es que me buscan, primo Me buscan Me tiene una rabia Mi primo acumulada Y digo What the fuck ¿Qué pasa aquí, primo? Aleta roja No sirven No sirven No sirven No sirven Gracias por ver el video.